Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores que se están conectando, damos la bienvenida a una nueva entrega de El Baquedano Central. Hoy nos encontramos en un programa súper súper hiper especial, es un programa que entrega una exclusiva y que yo creo que hay mucha gente que está pendiente de lo que ha pasado post la entrevista de ayer de José Antonio Kast, que hicieron los Bad Boys. Así que tenemos hoy en exclusiva al jefe de los Bad Boys, al jefe máximo, ¿no es cierto? A ver, Giancarlo, si digo bien tu apellido, Giancarlo Barbagelata, Barbagelata, lo voy a decir así como con un tonito italiano. Eso, Barbagelata, súper bien. Giancarlo Barbagelata, bueno, es parte del partido elegente del grupo de los Bad Boys que entrevistó ayer a José Antonio Kast, una de las entrevistas más, o sea, de hecho, la más vista y más visitada en el último tiempo de las entrevistas vía streaming, YouTube, ¿no es cierto? Creó un impacto comunicacional gigante en las redes sociales, bueno, y que todos los medios tradicionales tuvieron que seguirlos a ustedes, ¿no es cierto? Y sacar de ahí las cuñas más interesantes que hubo durante la entrevista. Bueno, Giancarlo, cuéntame, ¿cómo has estado, cómo te sientes tú después de este fenómeno que resultó ser la entrevista de ayer? Pensando más en el golpe comunicacional que dieron ustedes a través del programa. Sí, nosotros ya llevábamos un buen tiempo creciendo harto en la audiencia, porque acuérdense que el programa debe llevar unos 20 capítulos, o sea que lleva sus varios meses, y cada vez veíamos que crecía, 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 y sabíamos, ya más o menos teníamos pensado que íbamos a tener un impacto muy, muy alto ahora con José Antonio Kast, también se piensa hacer con Gabriel Boric, pero nunca pensamos que tanto. La verdad, nosotros habíamos llegado a 46.000 conectados en tiempo real, y teníamos la referencia que fue un streaming que hizo Gino Lorenzini cuando abusó a las triangulaciones de Piñera, hizo un gran live donde estaban todos los medios conectados, juntó 55.000 personas, entonces teníamos esa referencia, porque vemos muchos live, vemos muchos programas, y siempre son 1.000, 2.000 conectados, incluso CNN, TVN, Canal 13, Televisión, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000 conectados. Por ahí se mueve el streaming en Chile, incluso en otras industrias, el gamer y toda esa industria que también se conecta en esto. Pero llegar a 200.000 finalmente... Una locura. Es una locura, porque evidentemente que eso genera un impacto que aproximado lo tenemos ahí. Siempre esto se demora, porque el streaming tiene una vista en el tiempo real, pero se demora entre 48 a 72 horas en dar su ciclo donde tiene visibilidad. Y lo más probable es que esto ande cercano a los 3 millones de personas, 3, 4 millones de personas, lo cual es muchísimo. ¿En cuántos días ustedes completan el ciclo? Puede ser unas 72 horas, considerando que hoy día... Ah, no es tanto. ¿Perdón? No es tanto tiempo, porque 3 millones de personas es un montón. Sí, sí, y el impacto se nota porque, darte ejemplo, me escribieron profesores del colegio, este primo que uno no ve hace 6 años, te escribe mucha gente porque te ve en la calle, llaman a tus familiares, oye, lo vi en la tele. Entonces, además estaba Megavision transmitiendo en vivo, estaba VioVio transmitiendo en vivo, estaba la red y estaban mostrando imágenes del programa, entonces era re difícil en realidad no pillarlo, porque por YouTube habían casi 20 canales transmitiendo, por Facebook eran más de 100 páginas conectadas, y si ponían la tele y la radio estaba VioVio y Mega, o la red con instantes. Entonces era re difícil no pillarse con la entrevista el día de ayer. Sí, pues yo lo vi, fui una de las personas que lo vi en vivo, o sea, no me lo perdía ni muerta, saqué cabrita. Y nada, y bueno, me acuerdo que comentaron ahí, o sea, estamos teniendo, no sé, ya llegamos al récord, 55 mil, y de repente eran 120 mil, 140 mil, y ahí sumaron, bueno, lo de los medios que tú me dices que también los acompañaron. Así que nada, bueno, los felicitamos desde aquí del Baquedano, por supuesto, por la pega que hicieron. Pero sobre todo también, creo que lo más rescatable y uno de los grandes coletazos que dejó a nivel comunicacional la entrevista que ustedes realizaron ayer, fue el tema del contenido, el contenido que lograron entregar. ¿Por qué? Porque en el fondo entregaron contenido de calidad, para muchas personas. Hablaron desde donde ustedes hablan, que es desde los problemas reales de la gente. Y eso se nota en la intencionalidad, en el tono en el que se hacen las preguntas, bueno, en el fondo de cada una de las cuestionamientos que le hicieron a José Antonio. Y eso, como espectador, se agradece, es agradable. Es agradable porque además uno concluye cosas reales. No saca la frase bonita para la red social, te fijás, entonces eso realmente yo creo que, no sé, por lo menos desde mi punto de vista comunicacionalmente es muy, muy rescatable. No sé cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista. Sí, lo que pasa es que aquí son problemas complejos y el formato televisivo no funciona para problemas complejos. Es como que tiene un profe doctor en ciencia y te dice, explícame cómo funciona la mitocondria en 10 segundos. ¿Cachai? No se puede, no se puede. Hay muchas cosas que requieren tiempo y la tele lamentablemente no tiene los formatos porque no existe... ¿El problema de formato? Es que no existe un formato de dos horas donde a ti te dejen hablar. Si tú pones un matinal y ponen cinco invitados y les dan 15 minutos y tienen que hablar, 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 se interrumpen, se pelean. Tú ves el programa, no llegas a ninguna conclusión, la gente se terminan peleando, se interrumpen y no hay ninguna propuesta, no queda claro. Yo creo que una de las claves es que como nosotros hicimos este programa que fue programa nuestro como tolerancia cero, por llamarlo de alguna forma, y también siempre fue así, una hora, una hora y media donde podíamos explayar, Franco podría explicar una propuesta y tuvimos varios invitados que podían explicar. La gente queda con esa sensación, ah, ahora entiendo. Esto pasa por eso. Es la sensación real que uno percibe al terminar la entrevista o durante toda la entrevista en realidad. El diálogo en su máxima expresión pero llevado un formato digital que después yo puedo extraer una cuña de un minuto y viralizarla, no hay ningún problema. Pero en la tele no existe un espacio para que José Antonio Kast tenga cuatro minutos o cinco minutos para responder, o Boric, siete minutos para hablarnos de pensiones. No existe, no ha existido nunca, siempre va y lo interrumpen, lo interrumpen, lo interrumpen, al mismo Franco iba a la tele, lo interrumpían y no te dejan explayar. Yo creo que al final el que pierde el ciudadano porque termina votando por el que tiene más banderas, por el que suena más, por el que tiene más portada de diario, pero nunca lo escucharon. Entonces yo creo que aquí hay un millón de chilenos, un poquito menos un millón de personas que sí se dieron el tiempo de ir a votar. A nosotros yo sé que nos ningunearon hartos y estos tipos son, va a sacar tres por ciento, dos por ciento. A mí hasta el día de la elección tenía amigos diciendo, oye, ¿para qué siguen trabajando? ¿Le va a ganar a Arte o no le va a ganar a Arte? Claro, porque se estaban perdiendo que había un millón de personas que estaban informadas de varias cosas. Al contrario, somos nosotros los que miramos a quizás al público de los otros candidatos y decimos, oye, ustedes votan por ello, pero ¿te sabés cuál es el modelo de pensiones de los otros candidatos? Yo creo que no. Tú agarras una persona del PDG y te dice que estamos con el modelo canadiense y te dice que es tripartito y que tiene, tenemos mucha más información de las que creen que tenemos y yo creo que, mira, no ganamos, salimos terceros, es muy chistoso. Hay una sensación de triunfo habiendo salido terceros y es porque la idea logra más cosas que un triunfo de votos. Tú puedes ganar en votos pero no ganas credibilidad. Yo creo que nosotros ganamos credibilidad y no hicimos nada distinto con José Antonio de lo que hemos hecho siempre. Ayer veía, como confidencia, hicieron un resumen de Bad Boys, chuta, veinte capítulos de dos horas cada uno y pusieron puras tallas, no sé, cortitos y alguna talla que tiró Franco de alguna cosa que si la descontextualizas suena como pesada o todo eso. Tuvieron que hacer un resumen de un minuto después de cuarenta y cinco horas de grabación para encontrar, oye, mira, qué livianito el Bad Boys. Pero en realidad es súper injusto porque cualquier persona que la grabe 50 horas va a encontrar alguna frase, alguna palabra que quizás uno se pasa de rosca en algún momento y tira una talla que no corresponde, que uno la diría en un momento sensato y razonado. Pero eso es pasar el noventa y nueve por ciento del contenido de largo y poner foco en esas cosas como para decir, oye, no vayan al Bad Boys porque es puro payaseo. Y no, fue lo que viste ayer y así ha sido todas las veces que hemos hecho programas. Sí, y ustedes lo repitieron ayer varias veces, o sea, lo dijeron de hecho ahí en vivo que el trato con José Antonio Kast y sería igual que el trato con Gabriel Boric y con cualquiera que vaya. Fue José Antonio Neme, fue José Antonio Neme fue la semana pasada y nos dijo exactamente lo mismo. Oye, tenía miedo, yo no sabía qué me iban a decir, pensé que como el nombre parece que... ¿Y por qué la gente les tiene miedo? A ver, ¿por qué se llaman Bad Boys? A ver, ¿por qué la gente les tiene miedo? Porque ellos generan a ustedes que por qué la gente les tiene miedo. Es que yo lo encuentro absurdo porque nosotros cuatro, el Pedro Gubernati, pucha, un cabro más bueno que el PAN, el Juanma, un cabro de Valparaíso forzado, yo llevo muchos años con un programa, entrevisto a las pymes, de miedo nada, pero quizás el nombre Bad Boys suena intimidante para el que no entiende y no ha visto nada y se dejan llevar por el nombre. Yo tengo una teoría. A ver. Yo creo que es porque, a ver, bueno, uno, Franco Parisi es bien directo, ¿ya? Eso también quizás puede producir un poco como de miedo al entrevistado, ¿no es cierto? O sea, hemos visto algunas cuñas ahí en redes sociales dando vuelta de él, donde se ha referido a, no sé, de que se refiere a algunos medios de comunicación, algunos políticos, y lo dice pan, pan, vino y no, no más lo que piensa. Puede ser una cosa. Y la otra, que también los ven a ustedes, como decíais tú al principio, que quizás son gente que realmente genera contenido a sus seguidores, a sus partidarios. Entonces también hay que ir preparados, no es como llegar y enfrentarse a una entrevista en televisión donde más o menos uno cacha quizás la línea editorial y sabe más o menos le van a preguntar. Aquí te van a preguntar cosas en profundidad, o sea, ese mismo tiempo que dices tú donde tienes para explayarte, quizás incluso te puedes jugar hasta en contra. Ya no te juega a favor la frase corta, el eslogan, el lugar común, ¿cachai? La frase cliché, ya no te juega a favor. Ahora te están pidiendo y te están exigiendo a los bad boys que tú profundices en el tema. ¿Puede ser eso o no? Puede ser también, porque de mal tono, me acuerdo que Bio Bio puso una nota, Cas se enfrenta a los bad boys, ya llamándolo como que fuera un tema de pelea, el mismo José Antonio dijo estoy un poquito nervioso, y yo creo que no. ¿No dice nerviosa? Quizás al comienzo, porque no sabía de qué se... No sé si habrá visto antes el programa, lo desconozco, pero quizás el mayor miedo que tiene un ser humano es el miedo a lo desconocido, eso es internacionalmente, históricamente sabido. Entonces, tú cuando desconoces algo, perfectamente puedes crear mitología propia y decir, no, me va a pasar esto, no me va a pasar esto. Pero es tan simple como haber visto quizás dos o tres programas y le hace cuenta que es relajado. Como esta entrevista estamos conversando tranquilamente, me puedes decir, yo no tengo pauta, no me dijeron que me iban a preguntar, pero cuando uno va por la verdad por delante, aunque cometa errores, uno lo puede decir tranquilamente lo que piensa y lo que quiere decir, sobre todo si tenemos el objetivo común que Chile mejore. Me imagino que aquí no hay buenos ni malos, solamente hay formas distintas de llegar al objetivo y algunos se basarán en cosas que funcionan, otros en cosas que funcionan menos, pero también tienen su derecho estar equivocado, como todo el mundo. Obvio. Oye, ¿y qué te parecieron las licencias? Como dice José Antonio Kass, que le gusta decir, me voy a tomar una licencia. No, dijo Chipe Libre. La licencia que se tomó. Chipe Libre dijo. Dijo Chipe Libre ya, que yo le he oído otra vez, me voy a tomar una licencia, si me permite una licencia. Chipe Libre, que se tomó al principio la entrevista. Bien. Bueno, hizo referencia al tema de la pensión alimenticia, que está ahí en veremos de Franco. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, mira, es que yo... ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Los pilló de sorpresa? ¿Qué va a decir? No, o sea, malamente no podría pillar de sorpresa un tema que fue cadena nacional por un mes y medio de ser la pensión alimenticia. No, pero que lo diga él por iniciativa propia, no sepa. No, no, y lo más probable es que si va Gabriel también lo diga y no, créeme que no nos pilló por sorpresa. Es parte de las críticas que se le hacen. Pero déjame decirte algo, para no entrar en ese detalle de la pensión, pero sí me parece algo que es importante que se sepa. El millón de personas que votó por Franco no votó por un candidato con buenas propuestas que debe la pensión alimenticia. No es así, porque el millón de personas que votó se enteró harto de todo lo que sucedió. No es como un caso, mira, este papá no pagó, pero igual tiene buena idea, votemos por él. No, no fue así porque están los programas. Ahora, yo entiendo que mucha gente no dio toda la historia y se quedó solamente con el titular y está bien, es tu derecho, no tienes por qué informarte de todo con tanta profundidad. Pero aquí una abogada o el mismo Franco fueron a los programas y mostraron los pagos, los comprobantes de pago por estos últimos años. Pago, 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 pago. ¿Cuál es el tema? Es que no lo pagó en la cuenta que correspondía según la jueza que indicó que el tema del pago, ¿cómo se hace en el Banco Estado que te abren una cuenta en el caso de la mamá? Pero acá no estamos hablando de un no pago, estamos hablando de un pago en una cuenta inadecuada porque ellos tienen una relación de cercanía y en su momento por eso no lo demandó por tantos años, porque si tú tienes una deuda por ocho años no esperas al año ocho para demandarlo, sino que inmediatamente ejecuta el pago. Pero como ellos estaban de acuerdo en eso, no hizo la ejecución ni pidió nada y ahora lo que se hizo fue pedir por todo el periodo pese a que él pagó. Y están los comprobantes y eso es lo que está esperando él. Pasar a la otra instancia judicial donde le digan muéstrame sus comprobantes. Ah, ok, ella pide cien, usted pagó noventa y ocho, bueno, debe un millón, no sé, o debe quinientos mil, o a lo mejor tiene excedente y pagó más de lo que debía. Está esperando esa resolución. Entonces no se trae, y esa la mayor parte de la gente que votó por Franco, todo ese caso lo tiene muy asumido porque la abogada de Franco fue con Paulina de Allende, que tú entenderás que no es una activista política del Partido de la Gente, ¿cierto? Esto, ella es bien ruda cuando hace sus preguntas y ella vio la carpeta, abrió la carpeta, mostró los papeles, pero no todo el mundo vio eso. Entonces, claro, cuando nos hacen la crítica malintencionada y dicen, no, papito corazón de 200 millones tiene los hijos abandonados, no es así, no es así. Se repite la mentira una y otra vez, pero eso no la convierte en verdad. Es un caso particular que tienen que revisarlo y efectivamente cuando se dé la resolución final, habrá alguna diferencia, habrá algún pago, habrá algún excedente, pero no es el caso que lo pintan los medios con el cual la gran parte de la política hace gárgaras como si esto fuera lo peor del mundo cuando tenemos casos tremendamente graves por la misma clase política en las cuales miran para el cielo. Oye, Giancarlo, y una pregunta, a ver, y cuando terminaron la entrevista ayer a mí, yo me quedé así como pensando, ¿qué se habrán quedado comentando? Porque es como cuando se va, no sé, el jefe y te dice algo y uno dice, oh, qué latas, como que te quedáis comentando entre los amigos qué fue lo que dijo, ¿cachai? ¿Con qué percepción ustedes se quedaron los Bad Boys? Porque José Antonio se desconectó y ustedes algo comentaron, ¿no es cierto? Algo tienen que haber conversado entre ustedes. Pero lo hicimos transparente. ¿Podemos saber cuál fue esa conversación que tuvieron? ¿Cuál fue esa percepción con la que recibieron la entrevista? Lo hicimos transparente porque la entrevista con José Antonio quedó, se fue, y el programa no terminó. De hecho, el video quedó, yo creo que una media hora, y nos quedamos dialogando, de hecho hubo un momento en que obviamente empezó a bajar los conectados cuando ya se despidió José Antonio y, no sé, estábamos en 145.000 por nuestras redes, bajó a 130.000 y nos pusimos a conversar y empezó a subir nuevamente porque vino esa parte, como decís tú, de relajo, cuando decís, no, mira, oye, ¿qué opinás? Y empezamos a hablar, pero con la cámara encendida y ahí vino un diálogo súper entretenido porque yo le dije a Franco, oye, tiene que venir Gabriel para que tenga esta misma oportunidad José Antonio y el Franco me dice, no, 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 ya lo invitamos, si quiere venir que venga yo no voy a andar rogando a nadie y lo dijo como en un tono bien coloquial, entonces de hecho se viralizó harto ese video que es como lo que no se vio de la entrevista. El off. El off, pero no era off, pero eso se grabó, o sea, está vivo, está colgado el video, así que todo ese diálogo que hubo después fue más o menos público, después de eso ya nos acostamos, era tarde. Sí, pues era tarde. ¿Y qué fue lo que más a ti personalmente te gustó de la entrevista de ayer? La parte que más te gustó del contenido con el que tú más en el fondo te sentiste identificado de lo que les entregó José Antonio Castro. Yo creo que hay varias cosas que él quizá le hicieron sentido de las que decíamos, por ejemplo el tema del voto electrónico, que me parece que él venía como así, no, voto tiene que ser tradicional, como siempre, en muchos países ya esto se hace y es normal, incluso Estados Unidos, acuérdate que la gente vota tres días antes, una semana antes y el mundo sigue tal cual, con la misma validez, pero en Chile todavía estamos con el mismo sistema de los años, no sé de qué año viene esto. Y me parece que habían algunas cosas como esa donde la pensó y yo creo que podría haber algunas cosas que él podría empezar a tomar, el tema de los dos millones por hijo nacido, que no entiendo cómo un país con una tasa de natalidad tan baja, lo cual nos hace, convierte automáticamente en una política pública tan barata y lo que significaría que tú llegas a los 65 años con una tremenda pensión sin haber impuesto durante tu vida, imagínate si le agrega un poquito de trabajo, o sea, estamos hablando que le estaríamos salvando las jubilaciones a los chilenos de 60 años más. Ese es mi problema, ¿por qué no se hace? Porque no es rentable, los chilenos de 65 años más hoy día no votan, no sacamos rédito, pero ahí es donde viene el estadista, donde viene el tipo pensando en el futuro, solucionemos problemas de largo plazo y no los de mañana, los de pasado mañana. Yo creo que esas cosas, no sé si las había escuchado, me imagino que alguna vez alguien se las tiene que haber expuesto, pero creo que se las impusimos con más energía, con más pasión en una de esas, le hace sentido, él tiene la mitad de probabilidades de ser presidente igual que Gabriel Boric, estamos ellos dos, uno de los dos va a ser el presidente, y nos deja tranquilos por lo menos que le pudimos expusir algunas cositas que no están en su programa de gobierno, que podrían ser útiles en el caso que él gane, o en el caso que gane Boric. ¿Ustedes vieron en ese sentido una buena recepción de parte de él? Sí, totalmente, totalmente. Y entonces, ¿tú lo ves como un hombre nazi peligroso, por ejemplo, después de la entrevista de ayer? Es que yo no veo a nadie así, y tampoco veo al Che Guevara cuando veo a Boric, no veo a Maduro tampoco, ese típico de caricaturas que te ponen etiquetas, y ya no aprobaste que veía a Franco en un estafador, no, mira, ¿sabes qué? Así la política no va a crecer, vamos a terminar todos sin ojo, y el ciudadano va cada vez más enojado, porque los problemas se mantienen, y tú sigues peleando como niños chicos, no, caricaturas así, lo dijimos antes, y en el caso que vaya Gabriel Boric, lo último que vamos a hacer es preguntarle por la denuncia, porque no es porque yo no crea la denuncia, es porque los tribunales tienen que hacer la denuncia, no así lo que hicieron prácticamente todos los otros candidatos, que salieron a condenar a Franco, cuando él está en un proceso donde está defendiéndose, acuérdense que no lo habían notificado, entonces no podía defenderse, y un precepto básico de la justicia es que si hay una parte, hay una contraparte, y si hay un argumento de ataque, hay una defensa, entonces si ya empezamos a desconocer ese tipo de cosas tan básicas, y empezamos a juzgar por los medios, por los matinales, estamos mal, entonces lo único que podríamos criticar a Boric y a Kass, es por sus ideas, lo que ellos quieren proponer, alguna inconsistencia, pero decirle nazi, Che Guevara, Maduro, Chile suela, y cuánta cosa se ha inventado para tratar de delegitimar su idea, me parece que es el camino que no quiere Chile, son pequeñas ganancias que te duran una semana, pero que con eso no construyes país. Y que son las que al final marcan las encuestas, o sea, cuando sacan la foto de la semana, son, claro, cuántas ofensas recibió uno, y cuántas halagos recibió el otro, entonces eso le va marcando para arriba, o le va marcando para abajo, pero fíjate que yo creo que no hubo candidato más cuestionado en los medios que Franco, no hubo, o sea, yo veía la tele y eran 50 minutos de ataque, y ya, y ahora que dice Franco, no, bueno, vamos a comerciales, acababa el espacio para proponer, pero como nosotros teníamos una plataforma donde podíamos dar nuestra visión, eso no fue lo que marcó, así como tú decís, el ataque marca, en nuestro caso tuvimos nuestro mecanismo de defensa, y la gente le creyó un discurso de 10 años, porque prácticamente todo lo que estábamos diciendo ahora se dijo el 2013, lo que pasa es que no se solucionó, acuérdate que Franco propuso el autopréstamo de la FP, cuando de izquierda a derecha salieron a decir que era populista, que cómo vamos a tocar los fondos de FP, y era un préstamo, o sea, la plata se reintegraba, y el interés que tú pagabas aumentaba tu propia cotización, o sea, y ahora vemos a todos los parlamentarios sacándose fotos con retiros de FP, ¿te das cuenta de las inconsistencias que hay de decirle populista, y después tú mismo estás proponiendo las mismas cosas que tú criticabas? Bueno, en este caso la gente yo creo que valoró una trayectoria, no muy grande, 10 años que la gente sigue las propuestas, la idea, y valió eso mucho más que una crítica, una caricatura, una etiqueta, que vaya que nos pusieron los medios en estos tres meses, y nos dieron duro, ¿para qué vamos a decir? Entonces, la magia, le vamos a poner, o la clave, o la receta, en el fondo, del éxito del casi millón de votos que obtuvo Franco Parisi, a través del Partido de la Gente, bueno, y de la campaña que hizo, porque fue una campaña a través de redes sociales, eso fue al final, ¿tú lo ves como que en el fondo, la plataforma de ustedes fue la que le dio la oportunidad para poder crecer de esa manera? O sea, ¿así de fuerte y así de importante son los valores? ¿Y la plataforma que ustedes manejan, que lograron en casi el millón de votos? Es que yo creo que lo menos importante es la plataforma, si la plataforma la tienes todo, la gracia es el contenido, Bueno, la plataforma me refiero, sí, pero la plataforma me refiero, obviamente, en el contenido que tú dejas en la plataforma, a eso me refiero. Claro, porque, porque lo que nosotros, la innovación, ¿dónde está? Nosotros creamos una especie de canal de televisión, Bad Boys es uno de 25 canales, por eso es que cuando tú me decís, oye, es que Bad Boys, sí, Bad Boys es una de 25 patas, teníamos profesor, doctor de Washington, enseñando economía, todos los lunes, el poder de la economía, teníamos un profesor enseñando ajedrez para los niños, teníamos, ahí estaban las Bad Girls, había programas de mujeres, había programas casi nocturnos, teníamos matinales, teníamos noticiarios, entonces era una tremenda sistema de contenido, pero de contenido, donde no era tipo, pota por mí, C33, y te nombraban las comunas, ya, ¿y qué hago con eso? No, te enseñamos, te educamos, te explicamos, multiplicado por, ojo, el tema de los digitales, lo de Franco, pero los 400 candidatos estaban en terreno, andaban en las calles, andaban en los últimos rincones, yo creo que esto sería injusto llamarle una campaña digital, fue mitad digital, mitad terreno, lo que pasa es que la parte territorial la pusieron prácticamente 400 candidatos. Perfecto, perfecto, y entonces, bueno, la conclusión que ustedes sacan en el fondo es que no fue una campaña solamente digital, no fue una campaña de Franco, porque la gran pregunta de todo esto era cómo Franco Parisi ganó sin haber puesto un pie en Chile. Sí, es que yo creo que no puso un pie en Chile físicamente, pero de hecho hay un programa que es icónico que se llama La Gira del Candidato, y fíjate que era re fácil, mira, ¿cuál es la gran crítica? Estaba en Estados Unidos, ¿cierto? Y al estar en Estados Unidos tú puedes tener una tremenda desconexión de burbuja de lo que está pasando en Chile. ¿Y por qué cuando fue a Mentiras Verdadera, a los matinales, teniendo cinco tipos que lo único que querían era tirarte zancadillas para tratar de pillarte en algo, ¿por qué nunca lo pudieron pillar con un error grave? De hecho, Franco sabía cuánto estaba el kilo de pala en Calama, y cosas así súper técnicas, mira, la riendo subió, estaba muy al tanto de cada una de las regiones, era porque hicimos un programa que se llamaba La Gira del Candidato, y Franco estaba prácticamente tres, cuatro horas diarias hablando con los 400 candidatos en entrevistas, donde los trataba de promocionar a ellos, pero le comentaban, mira, ¿sabes qué? Yo soy de auto auspicio acá en esta esquina, y le mostraba con cámara allá, venden droga, mira, y a qué no llegan los carabineros, le explicaban cosas que tú territorialmente jamás lo vas a poder hacer, porque él podía estar en una mañana en Arica, en la tarde en Coyhaique, después en Punta Arena, conociendo la realidad a través de una videocámara, o sea, usando tecnología, siendo más eficiente, y eso significó que pudiéramos avanzar mucho más rápido, mira, ¿cuál es el beneficio real de que si Chelan tuviera, no sé, en Arica, en el día cuatro de campaña, cuando llega, va rodeado de 40 personas, conversa con 10 personas, después tiene que viajar, en realidad el impacto de ver personas repoco, ¿cuántas personas podéis conocer? ¿cuántas personas podía escuchar? 20, 30 personas, y si empiezas a conocer más, porque ya le diste la mano y lo saludaste de lejos, entonces, gran impacto territorial nos genera, si aquí la gracia no es ese, la gracia es conocer los problemas, y presentar soluciones, y eso lo teníamos totalmente entregado en los contenidos. Perfecto, ¿y tú crees que esto va a marcar como un punto de inflexión, en el fondo, en la manera de hacer política? Estoy pensando en la manera de entregar los contenidos, porque, como dices tú, claro, ¿qué saco yo con llenar de paloma, y no es cierto, y llevar al candidato rodeado de 40 personas, y diputado, y ex ministro, no tengo idea, que lo siguen, o personaje así conocido, si realmente no me dedico el tiempo real, para conversar sobre los problemas con las personas, entonces, ¿podría marcar toda esta, no sé, manera de hacer campaña, un punto de inflexión en la política? O sea, ¿en ese sentido ustedes creen que, como que irrumpieron de alguna manera? No lo sé, yo veo que los grupos políticos, y de hecho todavía critican esto, como si todavía fuera un error, con una arrogancia tremenda, así como, oh, un millón de personas están locas, por eso votaron por, por Franco Parisi, esa es la visión que yo veo, del lado de los tradicionales, entonces, cuando tú no asumes una realidad, te vas a quedar atrasado, yo creo que, se van a demorar todavía, un tiempo, aunque esto esté saliendo en los medios, y esté todo el mundo hablando de esto, ellos realmente no creen en esto, yo creo que ellos todavía están con una arrogancia tremenda, y no sé, nosotros ya sabemos cómo funciona esto, cómo entregar contenido, y cómo hacer que la gente realmente se motive, con ideas que tienen que ver, con poner a las personas primero, o sea, tampoco es tan difícil y tan profundo, poner a las personas primero, solucionarles sus problemas, y eso es un saber hacer, que yo creo que los partidos políticos, se van a demorar cinco años, diez años, en entenderlo todavía, y van a seguir contratando, yo pasé el día 18, 17 de noviembre, por las partes más altas de Santiago, Las Cotas, Vitacura, y ya el nivel de brigadistas que ponían ya, o sea, Sitchell, vi cien personas con el peto amarillo, moviendo banderas, estamos hablando de 2021, o sea, él está con el formato de Ricardo Lago, año 99, o sea, estamos, yo creo que esos cambios tan grandes, no pasan tan rápido, se van a demorar. Y la gente se chatea también, de entregar flyers, de entregar, de recibir papeles, ¿cachai? Y la cara del brigadista, una cara aburrida, viendo el celular, moviéndola, o sea, eso comunica, eso significa que la persona le pagaste del lucas la hora, el tipo se saca el gorro, ni siquiera va a ir a votar por el tipo que no le interesa, de hecho hay un video muy chistoso en Viña, que grabaron, que una brigadista repartiendo flyers, no me acuerdo qué partido, dijo, yo voto por París, y estaba repartiendo flyers de otro candidato, así, así de desconectados son, y la gente hoy día, con internet, con comunicación, ya está más despierta, esa cuestión ya no, ya no pasa tan rápido. Oye, Giancarlo, ¿y cuál es como la fórmula que ustedes usan? Porque yo creo difícil, bueno, yo soy periodista, y creo que es difícil, hacer llegar el contenido a la gente, y que lo logre entender, cuando tú quieres explicar una propuesta, porque estamos hablando de propuestas económicas, de propuestas de pensiones, ¿no es cierto?, de propuestas de salud, de propuestas, que eso en el fondo la gente lo entiende, porque tiene el problema, pero ¿cómo se los explicas, para que entienda, cómo tú se lo quieres solucionar? Porque a veces es difícil hablar de números, hablar de montos, hablar de estrategias, hablar de, no sé, pero es muy fácil caer en lo que hablábamos antes, ¿no es cierto?, en el eslogan, en, ayer yo veía, no sé, la franja, y uno de los candidatos, parecía, no sé, por regalando, era como el viejo pascuero, iba a hacer todo tipo de regalos a la gente, y claro, suena bonito, pero, pero ¿cuál es la repercusión de todas esas cosas? ¿Cómo lo vas a enfocar, para que la gente realmente sea el tiempo de oírte, de entender el contenido que tú le estás explicando, y lo entienda? Porque no es fácil, no es fácil, tú me estás diciendo que lo lograron, que los 900.000 votos es una consecuencia de eso, de gente que se dio el tiempo, para entrar en todo el contenido de ustedes, entenderlo, agradecerlo, ¿te fijáis? ¿Cómo lo logran ustedes? ¿Cómo motivan a las personas para que, para que se acerquen a ese contenido, y se den el tiempo realmente de informarse? Mira, yo creo que ahí, la escuela, hay que sacar el, hay que decir al César lo que es de César, Franco, tiene un carisma de profesor, por algo fue el primer economista a ir a Morandé con compañía, estoy hablando del 2009, 2010, un economista yendo a hablar de economía, al Morandé con compañía, entonces, ahí yo creo que fue la escuela de decir, ¿cómo traduzco que la tasa máxima convencional, que en todos los países de un 20% en Chile, la tenemos un 54, señora, le estás cobrando el triple por comprar esto, no corresponde, y eso pasaba colado en Chile, y eso fue haciéndome ella, en las personas, y yo creo que él aprendió un saber hacer, de saber comunicar algo difícil, con palabras simples, pero ahí la gracia, yo creo que son características personales, carismas, tonos, estilos, formas de comunicar, que no sé si otro las pueda copiar, y las va a decir, y les va a funcionar igual, ahí ya entran las características particulares, pero efectivamente, yo lo que sí estoy claro, que esto no es un voto rechazo, pero eso te lo digo inmediatamente, porque si hay gente motivada, que fue a votar por nosotros, es la que fue a votar por nosotros, mira, te cuento una anécdota, un live con varios influencers, y justo un influencer sacó una botella, de CBNAP, la botella mientras estaba, y como tenía CBNAP, que era el 7, que era el número de Franco, todos hicieron, agarraron, oye mira, CBNAP, está llamando a votar por nosotros, de una manera indirecta, se masificó el meme, se masificó la talla, prácticamente toda la gente, que fue a votar, por el partido de la gente, fue con una CBNAP, a votar, y nos podíamos identificar, mira, el de allá va con CBNAP, y todo el mundo, y hubo muchas fotos, creo que más de mí, que París se había comprado, no sé cuántas CBNAP, o no sé, algo así, y mientras lo estaban entrevistando en CBN, tomó el gesto, y se tomó la CBNAP ahí en vivo, entonces, era un contacto, que teníamos entre nosotros, de una comunidad, que es algo, que no, claramente, el resto de los partidos, estaba muy lejos, de entenderlo, de explicarlo, y es un trabajo, de largo plazo, es tratar de enseñar, entender todos estos conceptos, difíciles, y llevarlo a la simpleza, pero no es un voto rechazo, el premio, es como cuando tienes tu profesor, y te encuentras, oye, yo, cuando estaba en octavo básico, me encantó este profesor, que me enseñó historia, y me abrió ese mundo, bueno, lo mismo sucede con la gente, cuando alguien te explica algo, que tú no entendías, hay un valor agregado allí, ¿y ustedes creen que, cuánto de esto puede influir, en la decisión del voto de la gente? ¿Cuánto puede influir en la persona, esto, porque estoy pensando en los debates, que decían que eran muy influyentes, porque ahí se entrega más contenido, ¿no es cierto? Hay un momento en que los candidatos, pueden explayarse un poco más, aunque tú, bueno, sabemos que lo entrevistas, interrumpen todo el tiempo, pero sí, igual les dan como ese chance, entonces estoy pensando, ¿tú crees que eso realmente influye, en el voto de la gente, o ya, esto ya está como decidido de antes nomás? ¿Pero tú te refieres ahora al balotaje, o te refieres a un debate en general, en la política? No, me refiero a estas instancias que ustedes generan, por ejemplo, en sus plataformas, en los debates, donde la gente tiene la posibilidad de poder profundizar un poco más, en lo que propone el candidato, ¿crees que eso influye, en la decisión del voto? Porque hay un montón de gente, que está indecisa todavía, o gente incluso que ni siquiera va a votar. De hecho, lo mayoritario que se escucha en nuestro partido de la gente, es nulo, o es no ir a votar, eso te digo automáticamente, eso es lo que me dice la mayor parte de la gente. ¿Ahora para la segunda vuelta? Sí, por eso queríamos generar estas instancias, con José Antonio, con Gabriel, para que ellos nos cuenten, y la gente pueda decir, mira, ¿sabes qué? Quizás, ya sabemos, ya sabemos que no eran sus dos candidatos, y ya no les gustan, no van a votar, no van a votar motivados, pero a lo mejor algo de Gabriel, algo de José Antonio, le inclina la balanza, y nosotros no queríamos hacerla el picado, esto terminó el partido, me llevó la pelota para la casa, y ya que gane quien gane. No, quisimos compartir nuestra comunidad, ponele de 500 mil personas, un millón, ponele el número que quieras, compartirla con los dos ganadores. Yo no escuché ningún periodista diciendo, mira, qué bonito para la democracia, que el tercero invita a su casa, no nadie, o sea, Mónica Rincón, oye, que falta respeto, Matamala, oye, esto es un circo, pura crítica, directa, rápida, no valoran absolutamente nada, que éramos puro hombre, que son bad boys, o sea, hay programas de mujer, hay programas de hombre, no sé qué tiene de malo, que se junten cuatro hombres a conversar, tampoco es negativo, o sea, y cuando se juntan las bad girls, son cuatro mujeres, y no por eso son malas mujeres, yo creo que esas caricaturas, que se han ido creando, que ya prácticamente no te permiten hacer nada, porque todo tiene que ser políticamente correcto, tiene un poquito agotada la gente también, yo no sé si el mundo vaya para ese camino, hoy día hemos estado muy manoseados por eso, y yo creo que la gente está bastante agotada de ese discurso, como que tienen que ser lo que ellos dicen, si no ustedes están mal, hay muy poco respeto por la opinión diferente, acá hay un millón de personas que ve la derecha, y ve la izquierda, y no se siente identificado, oye, qué culpa tenemos nosotros de no sentirnos identificados, si tú eres de derecha, y ve a José Antonio K, y haces clic, me alegro por ti, porque estás siendo representada, pero ponte en el lugar de gente como nosotros, normales, pagamos impuestos, tomamos micro, vivimos en tu mismo país, y no nos sentimos representadas por esa persona, también tenemos derecho a buscar alguna opción, un candidato, en Antofagasta, fíjate que subió la participación, y ahí es donde ganó Franco, entonces eso quiere decir que él llama gente a votar, ni siquiera es que le robe votos, a la izquierda y a la derecha, sino que trae gente nueva a votar, tampoco nunca dijeron eso en los medios, no se valora nada, y de tanta crítica la gente dijo, oye, parece que le incomodan este partido a los mismos de siempre, y de repente... ¿Cuál es el rol que tú crees que juegan los medios de comunicación tradicionales, ¿no es cierto?, que todos conocen cuál son, sí, pero el rol en el fondo, en la intencionalidad de voto, o en la manera de meterse como en el subconsciente de las personas, ¿no es cierto?, porque reciben mensajes, y la gente sobre eso hace una reflexión, tiene sobre la sociedad, porque, o sea, a veces uno dice, oye, esto está sesgado, esto está sesgado, oye, así, o sea, vemos la manera de preguntar, o sea, ayer, de verdad, y te lo dije al principio, el contenido que ustedes generaron en la entrevista, para mí no solamente tiene que ver con el formato, que sí puede ser, o sea, estoy de acuerdo contigo, porque te da la posibilidad de poder explayarte, pero también tiene que ver con el tipo de preguntas, si uno hace la pregunta, ¿qué quiere hacer?, ¿cachai?, entonces, ayer yo no vi temas de, y no es que yo considere que esos temas no hay que tratarlos, ¿ya?, pero hay temas que realmente en este momento, en el Chile en el que estamos, son de suma urgencia, suma urgencia, y que son los problemas reales de las personas, y yo sentí que en la entrevista que ustedes hicieron ayer, eso se logró, ¿crees que los medios de comunicación, en ese sentido, están jugando un rol en la intencionalidad de voto de las personas, o eso no es tan así? ¿cómo ves el rol que ellos juegan, ¿cachai?, en el contenido que ellos transmiten, para después, que eso después se refleja en el voto de la gente. Claro, por eso te decía que cada vez menos, porque juegan un rol muy importante, en aquella persona que se informa por un solo medio, que en este caso es la tele, o la radio, o los diarios, que podríamos llamarle el establishment de las comunicaciones, que además pertenecen a los mismos grupos, que tienen siete radios distintas, como un mismo dueño, claro, en esas personas, la manipulación, por llamarlo de alguna forma, o cómo te guían para decirte, esto está bien, esto está mal, influye mucho, mucho. Pero eso es la mayoría de la gente, entonces, la mayoría de la gente se informa a través de esos medios, yo creo, ¿no? Pero es que por eso te decía, que esto ha sido una balanza que, ahí se ve en la cámara, ha ido bajando bastante, porque ya hoy día, de hecho, fíjate que la televisión dejó de ser creíble, hace rato que la radio ya le ganó, o sea, credibilidad, radio, tele, la radio arrasa, y ahora las redes sociales, con todas las fake news que hay, con toda la cuestión que puede escribir cualquier persona a las redes sociales, que no tiene ningún filtro, está equiparando la credibilidad a la tele, porque la tele perdió, la gente ya se da cuenta, que este canal es de derecha, este canal es de izquierda, este animador es activista, este lado, no es una crítica objetiva, lo tratan bien a uno, lo tratan mal a otro, un gran tema lo pasan colado, otro tema chiquitito, lo agrandan, hay mucha gente que, al tener esa comparación en redes sociales, porque sale el meme, porque sale el video, porque sale el extracto, porque sale alguien explicando lo que pasó en la tele, ya está, se contraponen, y después yo tomo mi decisión, hace diez años, ¿tú crees realmente que la gente se da cuenta cuando un periodista está sesgado, en un medio tradicional? Yo creo que no, fíjate, yo creo que la gente no se da cuenta, al revés, se traga el mensaje, se lo traga completo. Mientras la persona esté más unidireccionada con contenido, sí, hay un, no sé, ponen cinco millones de personas hoy día que funcionan con ese código, pero yo creo que está creciendo mucho más rápido el número de personas, muchos que cuestionan mucho más, que ponen tela de juicio, que averigua, eso está creciendo, y eso le está quitando poder a los medios de comunicación, y tal es así, que ayer teníamos a todos los canales, y CNN, ayer había una foto del Trendy Topic, de Tolerancia Cero, 3.000 tweets, Estado Nacional 2.000 tweets, nosotros andábamos 90.000, entonces, ese cambio de que el poder ahora está en un medio digital, que hoy día podemos ser nosotros, pero mañana va a ser otro, le pone competencia al mercado, es como que antes habían 2 o 3 supermercados, y ahora llegaron 20, van a bajar los precios, van a mejorar la calidad, libre mercado, lo mejor que nos puede pasar, porque tú puedes elegir con quién informarte, y cómo valorarlo. Oye, y en ese sentido, ¿cuál es el futuro que ustedes le ven a esto? Que igual es importante, no sé, el punto que han marcado desde ayer, desde ayer en adelante, o sea, ¿tendrá que ver como con el tipo de invitado que tienen, o quieren empezar a inventar quizás otro formato? ¿Cómo le van a sacar el jugo a toda esta incidencia que han tenido? Mira, yo no hablo como así como de Bad Boys, porque insisto, es uno de 30 programas. No, no, te digo, la plataforma completa del Partido de la Gente, todo lo que tienen, los programas, todo lo que han hecho en equipo. El gran objetivo ahora es poder reactivarlo, porque terminó la elección y muchos programas terminaron, lo que queremos hacer es reactivarlo, porque hay mucha gente que nos decía, oye, yo estaba acostumbrado a ver su matinal, yo ya no veía el matinal, tuvimos matinales con 20.000 conectados, o sea, a las 8 de la mañana, gente viendo nuestro matinal, 20.000 personas, es una cifra no menor, cuando los matinales hoy día marcan 2 o 3 puntos, o sea, los matinales están viendo, siendo vistos por 200.000 personas, o 50.000 personas, y nosotros solitos ahí, escondidos en YouTube, con 20.000 personas. Entonces, ya las cifras ya no son 10 millones versus 10.000 personas, sino que ya empiezan a equipararse. El objetivo a cortísimo plazo es poder reactivar todo lo que veníamos haciendo en campaña, que funcionó súper, súper bien. Hay mucha gente que hacía su propio programa, que se conectaba, era como, no era como una organización central distribuyendo todo, sino que se co-creaba con las personas, y bastaba con que nos mandaran un WhatsApp, oye, ¿sabes que yo soy Viquique? Y sé de esto, lo puedo enseñar. Ya, ok, mira, el jueves a las 4 tenemos un espacio libre, ok, listo, y se coordinaba, y se lanzaba su programa. Eso es muy bueno, ¿no? Como involucrar a las personas, la gente le gusta sentirse protagonista. Claro, porque después esa persona le mandaba el programa a su red de contactos conocidos, no éramos nosotros los que teníamos que hacer la comunicación central, sino que cada grupito se iba armando, lo mismo con la, acuérdate que esto, más allá de que lo convertimos en un medio de comunicación, es un partido, hay directiva, hay candidatos, hay toda una orgánica, se juntan por Zoom, hay muchas horas detrás de esto, hay mucho trabajo, hay mucha disciplina. Aquel que está viendo este fenómeno, oye, hagamos un canal y lo hacemos rápida y ganamos un millón de votos, están súper, súper perdidos, porque lo que hay más acá es puro trabajo, pura dedicación, mucho contenido, y 10 años de mantener un discurso más o menos en una misma línea, y eso yo creo que se valoró bastante. Yo antes de ir cerrando, voy a hacer dos preguntas, una, volviendo a la entrevista de ayer con José Antonio Kast, tú me dijiste, bueno, que lo que más, una de las cosas que me había valorado, lo que él había, en el fondo, recibido de ustedes como mensaje, en cuanto a distintos temas que él no nos tenía tan, en el fondo, interiorizado, o tan aceptado, y que consideras tú que tuvo una buena recepción, pero de parte de él hacia ustedes, ¿cuál fue el mensaje o el contenido que más a ustedes los sintió identificado, como partido de la gente, en cuanto a su programa, a su manera de ver, el servicio público, en el fondo, este bien para Chile, que tú mismo lo dijiste, todos queremos, ¿cierto? Que todos queremos lo mejor para nuestro país. Entonces, desde la visión de José Antonio Kast, para el partido de la gente, ¿ustedes qué consideran que fue lo más óptimo o coincidente con lo que usted, con la visión del partido de la gente, con lo que ustedes proponen? Mira, yo creo que hay unas coincidencias que tienen que ver con el punto de vista de las propuestas económicas, no sé si en el caso, te lo voy a hacer sincero, no sé si en el caso de José Antonio son tan creíbles, ¿por qué? Porque su diputado, cuando ha tenido diputado, no han votado a favor de bajar impuestos, que es una exigencia o una bandera de lucha que hemos levantado nosotros. Entonces, yo sé que él en su programa ha dicho que quiere bajar impuestos, pero las veces que sus diputados estuvieron enfrentados a una decisión de ese tipo... Pero tiene un diputado nomás. Pero votó contra él. Pero votó contra él. Ya, ya. No estuvo alineado, o sea, tenía uno más fácil alinearlo, me imagino. Segundo, nosotros estábamos por reducir las dietas parlamentarias, totalmente, y él en su momento no las redujo. Y explicó ayer, ¿no? Lo explicó, totalmente. Sí, pero quiero hacer ese punto. Entonces, yo puedo estar muy de acuerdo con su discurso, pero hoy día, más que discurso, uno anda buscando acciones. Yo tengo fe, también lo mismo me va a pasar si es que va Gabriel Boric, yo le voy a preguntar, o Juan, o Pedro, o Franco. Tú dices que no quieres expropiar los fondos de pensiones, lo has dicho por todos lados, pero ¿quién me garantiza que llegando al poder se te cae la plata por las políticas públicas no bien realizadas y hay que sacar patas de la caja y va a hacer lo que dijiste que no ibas a hacer? ¿Quién me garantiza? Entonces, esas cosas yo creo que hay que recalcarlas, hay que ver la convicción en lo que lo dice, porque después cuando tú lo dices y lo repites, se te es más difícil contradecirte tan bruscamente después cuando llegas al poder. Entonces, me gusta su discurso, pero falta para que me convenza de decir, oye, efectivamente uno va a votar por alguien que cree que va a hacer lo que dice que va a hacer. Por ejemplo... No, pero hay algo que te tiene que haber convencido. No puede ser que así todos te tengan dudas. ¿Hay algo que tú digas es que esto me hace sentido? En realidad, yo los vi a ustedes y hacían todos así. Cuando hablaba. Pero es parte del relato de escuchar a una persona... Estoy hablando medio en serie y medio en broma, pero para apretarte un poco, pero no sé lo que quiero. Pasó lo mismo. Y no necesariamente estábamos de acuerdo, pero son micro momentos que uno puede estar de acuerdo y quizás la frase termina de otra forma. Pero mira, más allá de eso siempre va a haber respeto. Yo creo que no hay ninguna idea de locura de Cass, ni que es un tipo loco, y tampoco lo creo así de Boric. Aquí no estamos hablando de locos que quieren destruir el país. Yo creo que hay idea un poquito más acertada o que con evidencia te demuestra que esto podría funcionar más que otra. Y el respeto a que todos pueden estar equivocados. Quizás Gabriel con su modelo económico está simplemente está equivocado. Y quizás no es una persona mala, no es una persona malintencionada y no le quiere robar al país. Quizás tiene un sesgo de que cree que ese modelo va a funcionar y probablemente no funcione. O así no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Y uno puede discutir eso, no tiene nada de malo. Y quizás él nos dice de qué forma esta vez lo pueden lograr hacer. Y uno puede tener credibilidad o no para pensar que sí lo va a ejecutar. Pero créeme que nosotros como partido de la gente estamos literalmente al medio, pero no ese que está al medio amarillo, que al final ni chicha ni limonada. Yo creo que lo dije ayer el tema del agua, o lo dije no sé en qué canal, ya no me recuerdo. Que la derecha se queda con el tema de que hay que privatizar el agua, o los derechos del agua se han privado, y la izquierda se queda con estatizar el agua. Y nosotros decimos, no hay agua. ¿Qué estáis estatizando y qué estáis privatizando? Si hay sequía. No hay agua. No hay agua. Solucionemos que haya agua y después vemos, segundo paso, vemos que hay agua. Porque así como vamos, no hay solución. Y vamos a quedar ahí, discanciones dogmáticas, ideológicas, pero la señora allá en Petorca abre la llave, y hoy día no hay agua, y mañana no hubo agua, y en dos semanas más sigue sin tener agua. Y mientras eso no lo solucione la política, el descontento va a seguir creciendo más allá, que me llegues con un tremendo documento de que mira, el agua debe ser privada, y me lo explique y yo así, capaz que tenga razón. Pura teoría, claro, claro. Pura teoría. Pura teoría. Claro, como con los pies más en la tierra en el fondo. Va a apuntar a eso. Y en ese sentido, ¿cómo debería ser un candidato, si ya no es Franco Parisi? ¿Cómo debería ser un candidato para cualquier persona que haya votado por el partido de la gente? ¿Con qué característica? Yo creo que directo, o sea, esa típica respuesta que tú estás cinco minutos, me pasa con Marconrío Minami, que tú le haces una pregunta, y estás cinco minutos, y llegamos al mundo, llegamos al inicio, y yo creo que él festeja, y hoy la hice de oro, la gente no me dijo nada, pero la gente se aburrió, ya no te cree, y cada elección le va peor, porque no es directo. Tú puedes decir incluso, o sea, que esto no se puede hacer. No, y no se le entiende al final lo que está diciendo, no se le entiende lo que dice. Claro, pero cuando tú tratas de siempre salir ganador de todo, y aunque no tengas la respuesta, yo creo que eso se va mal. Entonces, característica fundamental, ser directo, ser claro con los posturas, entender las realidades. No me sirve cuando me habla tan someramente de los temas, necesitamos nosotros escuchar a alguien que conozca, y que quizá te dé una evidencia. Mira, esto propongo yo, y se hizo en cuatro países. En estos cuatro países lo hicieron, pero lo hicieron mal. Nosotros lo vamos a corregir por este lado. Si yo veo un candidato que me empieza a explicar eso, capaz que me convenza de quizá un modelo que yo hoy día no tengo en mente. Nosotros estamos por el modelo canadiense, por ejemplo. Pero estamos súper abiertos, que quizá me dicen que el modelo de Noruega es mejor, sí, ¿por qué no? Quizá nosotros nos equivocamos, pero explícamelo. Dame una razón, ¿no? Se pongan a hablar que el otro tiene acoso, que el otro nada, así que... ¿Sabéis qué? Así van a lograr que nosotros, por lo menos el millón, no me quiero arrogar a hablar por el millón de personas, lo absoluto. Pero creo que hay mucha gente que piensa parecido a mí, va a decir que no voto por ninguno, porque los dos están prácticamente haciendo lo mismo. Así que yo creo que, yo les dije el otro día, una semana en política es un año, quedan tres semanas, queda muchísimo tiempo, en tres semanas pueden pasar muchas cosas. Un poquito menos, un poquito menos queda. O veinte días, ya lo que sea, pero los candidatos tienen tiempo de salir a proponer cosas. Hay muchas ideas de Franco que eran muy, muy buenas, que han tomado un par de cositas por ahí, por allá, pero les quedan muchas más, que sí las pueden tomar, y yo creo que eso sí puede conquistar, no a todo el PDG, porque hay mucha gente que, ya te digo, no quiere votar, pero basta con que la mitad del PDG sienta que hay alguno de los dos lados que lo está representando más, y eso ya son 500.000 votos, y olvídate, ahí gana o pierde una elección, considerando que Sichel ya está sumido dentro de CAS, y que Proboste, Meo y Boris ya están en un bloque. ¿Ustedes creen que los votos de ustedes serán los decisivos en esta elección? No, no lo creo yo, yo creo que es la evidencia. La matemática. Sí, es la matemática, no hay otra fórmula. Si el PDG no va a votar, yo creo que gana Boris, por la suma de los tres de ellos, pero evidentemente que es imposible que nadie del PDG vaya a votar. Es evidente que un 20, un 30, un 40... ¿Y el llamado de ustedes a votar realmente por alguno de los dos? No, nosotros queremos esperar la entrevista con Gabriel Boric el día jueves, y al día siguiente, o a los dos días, vamos a hacer un referéndum con nuestra democracia digital, que la hemos ejercitado, no es primera vez, lo hemos hecho así, se eligieron a la directiva, así se eligieron a nuestros candidatos a diputados, la gente lo eligió, y después transparentar los resultados. Puede que gane el nulo, o puede que gane o Boric o CAS, y nosotros los vamos a transparentar, pero eso no significa que nosotros nos vamos a sumar a ese gobierno, ni transparentar, yo creo que eso puede aportar a la democracia, y decir, mira, de los 50.000 militantes del PDG, hay un 30% que se inclina por uno, 28% por el otro, y quizás eso puede significar que el millón de personas se incline por uno o por otro, o un poquito más, un poquito menos. Entonces, es eso, lo que no queríamos era irnos para la casa, como los picados, y patear el tablero, y que ahora que perdimos... ¿Votar nulo no es como de los picados? Pero es que es una decisión personal. Sí, 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 no, pero te estoy hablando de a ti, ¿cómo lo recibes? Quizás votar nulo no será como de los picados, es mejor decir, yo creo que es importante, es un momento decisivo para Chile, donde hay dos modelos, ¿no es cierto?, de país que se están jugando el futuro de Chile, tenemos que tener una participación protagónica en esto, y nosotros decir, nosotros elegimos esto, y fuimos consecuentes por esto, porque nos importa Chile, y elegimos esto, y no quedar como en la ionófera, porque si no van a ser como, ¿y ustedes dónde estaban cuando se tomó la decisión de decidir por uno o por otro? En el fondo es como el sentido país, también se refleja en el voto, o sea, ahí está la democracia. Mira, estoy 100% de acuerdo con lo que dices, pero todo eso cambia según quién eres, según qué has vivido, según cuáles han sido tus circunstancias, porque si yo te digo, tus opciones, mira, te van a atropellar, pero que te atropelle una camioneta, o un auto 4x4, en realidad a ti te da lo mismo, no sientes una gran diferencia, porque te van a atropellar igual. Si hay una persona que se ha sentido postergada, abusada, que todos crecieron menos yo, me sacrifiqué, no entré a ninguna oportunidad, créeme que no ve dos modelos, ve, dice, ah, esto es más de lo mismo en ambos casos. Entonces, claro, para una persona que ha visto muchos beneficios del modelo, claro, son ellos o nosotros, o para una persona que lo ve del punto de vista contrario, este modelo no ha abusado, y estos han sido 30 años perdidos, perpetuamos este modelo abusivo, o volvemos nosotros con esta nueva fórmula. Todo ese análisis lo hace la persona según sus vivencias y características. Entonces, yo no me pondría a pensar que alguien que anula es una persona que está picada. Yo creo que hay muchas cosas que hay detrás de eso. No pica, pero quizás, por ejemplo, tú mismo decías que si la gente, el partido de la gente vota nulo, y sale Boric, de alguna forma igual es responsabilizarse de lo que significó traer un modelo, o sea, es al final elegir el modelo comunista para Chile, o el modelo de extrema izquierda, por ejemplo. Lo mismo, porque acabamos de hacer el cálculo de que es en el fondo, si nadie votara del partido de la gente, Boric tiene altas probabilidades de salir. Eso es tener también en el fondo como una responsabilidad frente a eso. O sea, digo, bueno, aquí yo me lavo las manos, pero por no haber votado, quizás, porque de verdad, o sea, hicimos el cálculo, o sea, tú hiciste el cálculo, y todos los chilenos yo creo que lo han hecho. El partido de la gente va a definir la elección. Sí, sí, pero ahí ya... Es una responsabilidad importante. Es que siempre ha sido una responsabilidad importante, porque por el otro lado... Sí, pero ahora estamos hablando como un bloque político, ya no lo estamos hablando como de uno a uno, sino que ya es como ustedes, ya tienen una responsabilidad como un bloque político. ¿Entendí? Sí, sí. Ahí igual es por... El mensaje que ustedes van a transmitir a sus votantes es clave, clave. ¿Cuál va a ser el mensaje? Y tiene que ser súper... Yo entiendo que obviamente ustedes no son ni derecha ni izquierda, y lo comparto 100%, y además, en parte, me siento identificada. Pero, pero, pero en el fondo, sí es importante también saber en el contexto en el que estamos, y frente a eso tenemos una responsabilidad, creo yo. Lo digo desde mi opinión muy personal. Ya que creo que tenemos una responsabilidad frente a esto, y lo que yo haga o deje de hacer, va a repercutir en el futuro, aunque vote nulo. Eso repercute igual. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la responsabilidad es tal, acuérdate que allá afuera hay 7 millones que no votaron por ninguno, que en una de esas, los candidatos en cuestión pueden motivar a un millón de personas de esos 7 millones, que decir, mira, puede ser. Por eso te decía, y lo mismo la gente del PDG, yo creo, mira, si hay algo que tiene la gente del PDG, es que no es, no viene con una carga ideológica dura. Nosotros difícilmente, no, no voto nunca en mi vida, por favor, o te voy a decir, nunca en mi vida, porque yo creo que hay una, un espacio para ambos, pero tienen que ser hábiles los candidatos, en buscar cómo convencer a un público que es un poco más incrédulo con la ideología, y que es un poco más cercano a los hechos concretos, a la meritocracia, al que pongan primero a las personas y no los partidos políticos, no es tarea fácil, pero que 10 días, 20 días, y los candidatos pueden hacer gestos, ayer hizo un gesto José Antonio, esperamos el gesto de Gabriel Boric, pero también están en su libertad de no querer venir al programa, nosotros no estamos obligando a nadie, pero después, eso es mundo libre, como alguien va a obligar a nadie, no. Exacto, pero después, cuando tú pierdas o ganes, seguramente vas a empezar a no ver, mira, me dieron una oportunidad de compartir con un millón de personas, que pensaban distinto a mí, para poder hablarle así, en una hora, y no la tomé, va a quedar ahí para la historia, cuando sepamos el resultado con el diario del lunes, si fue buena idea ir o no ir, o exponerse, o realmente venir y convencernos a todos, quién sabe, todo puede pasar. Ya, y para cerrar, como todo puede pasar, y nosotros queremos saber del futuro, ¿qué va a pasar con la entrevista de Boric? ¿Viene o no viene el jueves? Porque según su vocera, declaración de Iskia Sitches, hoy día, o ayer, no, hoy día es como sello, ¿no? Hoy día, sí. Hay algunos rumores de pasillo, donde se señala que el ex candidato Franco Parisi, ya habría llegado a una suerte de acuerdo, y negociación en materia de ministerios, de embajadas, con el candidato José Antonio Kast. Eso me preocupa, porque no quiero que nuestro candidato vaya a una encerrona. Uno, es verdad lo que afirma la señora, la señorita Sitches, y además queremos saber si, ¿en qué está eso? ¿Viene o no viene Boric a Mad Voice? Mira, lo último que tenemos nosotros es un contacto con el periodista, y la entrevista iba a ser el martes, y ellos nos pidieron por agenda, porque creo que va a estar con don Francisco estos días, no lo sé. Claro, hoy día, o tenía un par de programas más, y nos pidió trasladarlo para el día viernes, porque el viernes sí podía, y eso fue hace dos días atrás. Por tanto, no tenemos un nuevo WhatsApp que diga, no vamos a ir, hasta ahora. Por tanto, nosotros nos estamos preparando para la entrevista del día viernes. Yo creo que lo mínimo es que si tú ya no vas a ir a una invitación, al menos avisar dos o tres días antes, que no vas a ir. No han dado varios recados por los medios, Isquia, que sí, que quieren mandar a la Isquia, que han dicho de todo. ¿Quién le dice que le van a hacer una encerrona? Si debe haber visto, yo creo, aunque sea un ratito de la entrevista ayer, no creo que no haya visto nada. Mira, yo creo, mira, dos dedos de frente. Y a la encerrona, pocos le hicieron a Kast, así que no lo creo que. Claro, dos dedos de frente. Si nosotros lo tratamos como caballero a Kast, que yo creo que eso fue lo que hicimos, ¿sería inteligente hacerle una encerrona a Boris delante de todo Chile? Obvio que no. No, entonces, por eso te digo, si tú empiezas a buscar excusas, las vas a encontrar. Buscando, buscando, la vas a encontrar. Pero nosotros no vamos a hacer eso. De hecho, lo dijimos otro, dijimos otro dato. No vamos a atacar problemas personales, que también sería una arista súper compleja, porque lo más probable es que él va a llegar con el tema de la pensión. O sea, mira, nosotros nos vamos con los temas personales, no lo hicimos con Kast, no le hablamos de Panamá, no le hablamos de ningún problema personal. Y él, si nos dijo algo, ok, bien, nosotros no vamos a ir con el tema del acoso de Boris, y que él capaz que sí venga con un tema de lo de la pensión, que yo ya te lo expliqué, que no se trata del típico caso que no paga, sino que es un tema más que nada legal. Pero aún así, nosotros lo que queremos es hablar de propuestas, de ideas, si él quiere subir las pensiones. O sea, me imagino que será el mismo formato que tuvieron con José Antonio Casta ayer. Tal cual. Por eso, yo no sé cuál es el miedo, por qué ellos en el fondo han dilatado tanto esto, o creen que le van a hacer una encerrona. ¿Dónde el candidato Boris se podría ver como debilitado frente a preguntas de tanto contenido? No sé, ¿qué es lo que persiguen ustedes? Oye, pero, y además el titular, si Boris quiere ser presidente, y le da miedo ir a un canal de YouTube, estamos complicados, porque como presidente va a pasar por varias cosas, más complicados que ir a una entrevista con YouTube con tres ingenieros comerciales, o cuatro ingenieros comerciales. Los bad boys. Los bad boys. Entonces, yo creo que si es miedo, sería lamentable, porque no es, no es, no es una respuesta de alguien que va a liderar el país. O sea, dime otra cosa, pero no me digas que tienes miedo de personas que te van a preguntar qué vas a hacer para mejorar el país, porque si hay algo que hacemos nosotros es preguntar cómo vas a implementar tu programa de gobierno. No, no vi nada muy. O sea, que es como lo básico que se le puede preguntar, o sea, hasta un concejal que no tiene nada, igual ofrece cosas, ¿cachai? O sea, como lo básico que le puede preguntar a un candidato presidencial, que pretende administrar. No, y además, mira, y no va a haber malicia, decir, oye, en la página 34, en el artículo 9, pusiste esto. No, ni siquiera eso, cosas generales, pero va a tener tiempo de responder, y va a tener tiempo de que nosotros te podemos decir, quizás eso, mira, eso no funciona así. Cosas así, pero tú tienes que saber explicármela, quizás yo no la estoy viendo así. Entonces, no, mira, yo creo que, sinceramente, yo creo que sí va a ir, ojalá que vaya, y lo vamos a tratar bien, lo decimos nuevamente, lo vamos a tratar bien, como a todas las personas que han ido a Bad Boys, que han ido muchas personas, ahora se está viendo que fue en M, pero han ido muchos más invitados, y a nadie lo hemos tratado mal, o sea, yo sé que hicieron un video con tallas que dicen, pero en ningún caso es algo agresivo, ni nada de lo que han dicho que podemos llegar a ser, todo en buena onda, todo ojalá pensando en el bien del país, así que yo creo que va, yo creo que va, me la juego. Ya, qué bueno, ojalá que vaya, porque realmente se necesita, en el fondo, como tú decías, que los votantes de ustedes, sobre todo, que son los que más los siguen, estén informados, sepan de qué se tratan estos dos modelos de país, que se están ofreciendo, porque realmente estamos en un momento muy, muy importante para nuestro país, donde el futuro va a quedar definido en base a esta elección. Así que eso, bueno, Giancarlo, te quiero agradecer, hablamos súper harto, no sé, me hace demasiado aquí, una hora, ah ya, sí, porque partimos un poquito más tarde. Se pasó volando, imagínate, cómo no se nos iban a pasar dos horas con José Antonio, si éramos como cinco hablando, imagínate acá una hora, y nos quedaron nada. yo la verdad disfruté la entrevista ayer, te lo digo, o sea, lo disfruté muchísimo, me gustó, me sentí como agradada de oír, y tú decías como, qué divertido, porque o sea, para que caché el nivel en el que estamos, de medios de comunicación, donde uno ve como tanta cosa como violenta, y uno está diciendo, ah, pero es que le está preguntando esto, porque está tratando de fregarlo, está tratando de pillarlo, por una cosa nada que ver, ayer vimos una conversación, era un diálogo de contenido, y yo no vi que le hicieron preguntas fáciles, o sea, eran preguntas, pero eran preguntas que a la gente le importan, si eso es al final, así que yo, bueno, lo vuelvo a destacar, porque ojalá que sigan en esa línea, porque van a seguir marcando la diferencia, y van a seguir marcando, van a seguir siendo trending topic, en todo sentido, así que, bien, bien por el partido de la gente, y streaming, los bad boys, aquí tienen una bad girl, si necesitan algún día, ah, no, oye, el programa las bad girls, lleva, lleva tres, cuatro meses el programa las bad girls, han hecho, ah, ya tienen bad girls, sí, por eso te decía, ah, pero es que ayer, José Antonio les dijo, oye, van a necesitar una bad girl, es que van un poquito, van un poquito tarde, si nosotros eso ya lo pensamos, al segundo día, están las bad girls, así que, no, y hay varios programas, están los trauco boys, que son los del sur, también, están los del bio bio boys, los de Concepción, buena, buena, así que no, hay varias fórmulas ahí, para que todos se sientan identificados, buenísimo, me parece genial, bueno, esta fue una nueva entrega, entonces, de El Baquedano Central, y nada, les recordamos, Giancarlo, te agradezco de nuevo, les agradecemos, en nombre de El Baquedano, que hayas accedido a esta entrevista, en exclusiva, post, entrevista de, hack, ayer, que estuvo impresionante, y marcando, todos los puntos de rating, en redes sociales, y eso, así que, para nosotros, fue un honor, tenerte aquí, en El Baquedano, estamos muy agradecidos, y a todos los, los que estuvieron aquí, en vivo, y a los que se van a conectar, después, a revisar la entrevista, les agradecemos, su, su, su visita, y les recordamos, suscribirse, a nuestro canal, activar la campana, de notificaciones, y seguirnos, desde redes sociales, así estarán apoyando, el periodismo libre, ¿eh? ¿no es cierto, Giancarlo? Para traerles cada día, la información más precisa, el periodismo libre, que es el que está, marcando la pauta. Sí, más voces, más opiniones, y así no hay un gran controlador, que dice cuál es la verdad, sino que eso, nos gusta a nosotros, por eso también se le hizo la pregunta, del, del, de los medios, porque el, el gobierno financia, dos o tres grupitos, y quedan mil medios, de comunicación regionales, sin, sin financiamiento, así que lo que hacen ustedes, maravilloso, genial, nuevamente, también, genial, y así que hayan muchas, opiniones diversas, eso le hace bien a Chile. Sí, vamos a, a tomar fuerza ahí, para que, para que juntos podamos ofrecer, contenido de calidad, a la gente, que es lo que está buscando. Muchas gracias, agradece, un abrazo virtual, que estén muy bien, y bueno, ojalá que le puedan hacer la entrevista a Boric, y eso fue. Eso, ya, dale, vale, que estén bien, chau, chau, gracias.